hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 3 del torneo closura liga mx 2024 puebla se enfrentará a toluca la franja llega a este juego tras perder 1 a 2 frente a necaxa mientras la visita viene de golear 4 a 1 ante mazatlán este compromiso está programado para el día viernes 25 de enero a las 7 de la noche hora de méxico brian reina está en la mira de belgrano de argentina el vicepresidente del elenco cordobés héctor baisetrochi confirmó que no sólo existe interés sino que también están negociando con alianza lima para adquirir al delantero el directivo argentino añadió que el jugador llamó su atención de hace tiempo pero aclaró que aún no ha tenido contacto con reina para llegar a un acuerdo pero si están en conversaciones con alianza para la operación recordemos que el libro de pases de argentina estaba programado para cerrar este viernes 26 pero en una decisión de última hora se optó por extender el plazo una semana más si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo